Proverbios capítulo 17 verso 22 nos dice una gran verdad y dice que el corazón alegre es un buen remedio, pero que el ánimo decaído seca los huesos. Así es que la invitación que te hago esta mañana es que busquemos siempre la alegría en las cosas pequeñas. Tenlo presente y que el Señor te bendiga rica y abundante.